En nuestro ejemplo 2, pensemos en una lancha con motor de 65 horsepower que navega a 25 kilómetros por hora. Debemos calcular la fuerza con que el agua empuja la lancha y la fricción total del agua y del aire sobre la lancha. Para resolver este ejemplo necesitamos cambiar un poquitín nuestra expresión de potencia. Habíamos dicho que potencia es igual al poco de trabajo que hace la fuerza F dividido en delta T. Y el poco de trabajo es el producto escalar de la fuerza F multiplicado por el desplazamiento y dividido entre delta T. Si asociamos el desplazamiento con delta T, la expresión nos queda fuerza multiplicado escalarmente por la velocidad. Notemos que es el producto escalar de la fuerza por la velocidad. No un simple producto de escalares, sino un producto escalar de dos vectores. De suerte que al desarrollar esa expresión nos queda magnitud de la fuerza por magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y la velocidad. Es decir, que no se nos debe olvidar el coseno del ángulo que hay entre los vectores fuerza y velocidad. Para resolver nuestro problema de la lancha, vamos a necesitar suponer que todo está alineado. que hay un alineamiento perfecto, un alineamiento de las fuerzas y de la velocidad. Es decir, que todas las fuerzas están en esta dirección que podemos considerar que es el eje X. ¿Qué fuerzas habrá involucradas? Indudablemente que la lancha pesa, o sea, hay que hay un peso para abajo y una normal para arriba o normal inclinada, pero en nuestro caso hemos supuesto alineamiento, la normal sería vertical. Esas no intervienen directamente en este problema, sino solamente las fuerzas paralelas. La fuerza que la lancha hace sobre el agua vía las aspas de la hélice tirando al agua hacia atrás es esta que aparece acá. Y por la tercera ley de Newton, indudablemente que de inmediato aparece la fuerza que el agua hace sobre la lancha. Ejemplo de para acción-reacción y la fuerza que el agua hace sobre la lancha es para adelante. Y las fricciones, tanto la del agua como la del aire, todas son hacia atrás y están representadas por esa fuerza que indica que iba ahí. Y la velocidad, indicamos que iba a 25 kilómetros por hora. De suerte que la rapidez y la velocidad son constantes. La rapidez, la magnitud y la velocidad. De suerte que ahora, para encontrar, nos habían preguntado cuál era la fuerza que el agua hace sobre la lancha, tenemos que trabajar con nuestro diagrama de cuerpo libre que tenemos acá. Y la potencia, que es fuerza multiplicada escalarmente por velocidad, magnitud de la fuerza que el agua hace sobre la lancha, multiplicado por la velocidad en magnitud, es decir, la rapidez que lleva la lancha, que también es en el sentido de las X. La velocidad es para la derecha, la fuerza del agua sobre la lancha también. De manera que aparece involucrado el coseno de los cero grados, que es uno. Y de aquí podemos despejar la fuerza, magnitud de la fuerza del agua sobre la lancha, que es igual que la potencia de la lancha, que es la velocidad. Y operando tenemos 65 horsepower, multiplicado por 746 watts, que tiene cada horsepower, dividido entre 25 kilómetros por hora, multiplicamos por mil, para ponerlo en 25 mil metros por hora, y dividido entre 3.6 por 10 al cubo segundos que tiene cada hora. Al hacer las operaciones, nos va a quedar 6.98 por 10 al cubo newtons. Es decir, que al final de cuentas, la fuerza que el agua hace sobre la lancha es igual que 6.98 en el eje de las X, expresada en kilo newtons. Y naturalmente, ¿de dónde provino esta? De la fuerza que la lancha hace sobre la lancha es igual que se hace sobre el agua vía las aspas de la hélice, que son para acción-reacción de la tercera ley de Newton. Y como la suma de fuerzas en el eje de las X, la fuerza que el agua hace sobre la lancha, que es para la derecha, menos la fricción que aire y agua hacen sobre la lancha, que es para la izquierda, y da cero. Eso nos indica que la fricción en tamaño es la de la fuerza del agua sobre la lancha, también vale 6.98 por 6.98 kilo newtons. Gracias. 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 Gracias.